La finalista es la candidata número 6, Nayeli Carolina Valverde Villegas. Siguiente finalista, Anita Concepción Negrón Baltazar, del distrito de La Huaca. Siguiente finalista, la candidata número 8. Sí, el día de hoy hemos estado seleccionando a las 10 candidatas que van a llegar a la gran final, este 16 de marzo, en el malecón de la Marina. Estamos comenzando un espectáculo a partir de las 7 de la noche, donde ya podemos elegir a la soberana del Miss Paita 2023. Va a ser exigente, me imagino, hay un jurado que esté preparado para este día. Sí, estamos considerando un jurado que tenga en cuenta todos los criterios de evaluación, donde se elija a una representante de la provincia de Paita que rinda con todas las cualidades, tanto belleza como inteligencia. ¿Esta preselección lo deja satisfecho? Me deja bastante satisfecho, hemos visto un ramillete de mujeres bellas e inteligentes también, que han demostrado hoy varias habilidades y creo haber hecho la mejor selección en estas 10. Y el día de la preselección, ¿quiénes están invitados? ¿Se puede ya saber o es sorpresa todavía? Es sorpresa, vamos a sorprender a la provincia de Paita, solamente invitamos para que puedan participar de este evento que va a ser gratuito al aire libre. ¿A qué hora? A las 7 de la noche, el día 16 de marzo. Ok, esperamos entonces la población participe y viva esta fiesta del aniversario de Paita. Así es, invitamos a toda la población a participar no solamente de esta actividad, sino de varias actividades que ya se dará a conocer en la conferencia de prensa por este aniversario de nuestra provincia. Sí, el jurado ha tenido una dura tarea, creo yo. Todas las participantes creo que están a la altura para poder acceder a la fase final. Lamentablemente las bases del concurso indican que sean 10 las que participen el día 16, pero creo que han hecho un muy buen trabajo. Los jurados del día 16 van a tener una tarea muy ardua para poder elegir a la señorita Paita de este año. Definitivamente, es un trabajo arduo y también hay que ver cómo se va a vivir este aniversario, qué más se viene. Sí, bueno, estamos preparando la clásica serenata el día 29, que va a tener un show artístico con una orquesta. Hemos preparado también actividades artísticas, culturales, deportivas. Además, está el tema del reinado, que va a ser, a diferencia de otros años, en la vía pública. No se va a acordar la entrada, sabíamos que siempre era así en el coliseo. Y en esta oportunidad se está montando todo un espectáculo, toda una escenografía, para que sea un espectáculo abierto a todos. Va a ser en el malecón en esta oportunidad. Bueno, estamos tratando de averiguar quién viene para la serenata, quién viene para el reinado. ¿Va a ser sorpresa todavía? Sí, para la serenata ya estamos coordinando. Nosotros aprovechamos las redes para desmentir una versión, ¿no? Que hablaba que la municipalidad iba a gastar 70 mil soles en la contratación de una orquesta, cosa que es completamente falso. La orquesta sí va a dar, sí va a dar su espectáculo, pero no con dinero de la municipalidad, sino también hemos buscado algunas opciones, ¿no? Para poder financiar con otros medios el tema de la presentación del grupo, con la finalidad de que la gente ese día pueda tener la oportunidad de celebrar, ¿no? Son 162 años en nuestra tierra. Creo que es una buena oportunidad para festejar el hecho de que somos paiteños. Pedro, no sé, se me ocurre en este momento que voy a hacerte una pregunta algo especial, ¿no? Son 162 años. ¿Cuál es tu regalo para la Paita? Bueno, el principal regalo está en proceso de elaboración, ¿no? Yo creo que ese primer año vamos a tener muchas obras en ejecución. Estamos avanzando con lo que son los estudios de los 10 procesos de reconstrucción. Entre ellos hay algunas obras importantes que estamos tratando de sacar adelante, como la reconstrucción del Girón Sanjón. Ante el Ministerio de Vivienda estamos gestionando el cambio de unidad ejecutora, que si lo logramos, creo yo que va a ser un golazo para la gestión, porque estamos hablando de la reconstrucción de la doble vía, de la Rosa Campuzano, que es la calle que circunda el estadio y llega hasta Ramiro Prialé. El tema del Girón de los Pescadores, que va desde el Colegio Señor de los Milagros hasta la Villa Naval. Proyectos importantes, ¿no? Además de ellos estamos programando el cambio del centro histórico, ¿no? El día de ayer el arquitecto Stevenson Reforme, que es un profesional de prestigio aquí de Paita, ha entregado el diseño arquitectónico de lo que será la nueva plaza de armas. En los próximos minutos, horas, vamos a subirlo a nuestras redes para que puedan ver el concepto que tenía el arquitecto en lo que va a ser la nueva plaza de armas, una plaza de armas moderna, con un concepto que reivindica la identidad de Paita. ¿Y usted va a escuchar los comentarios de la gente? Claro, claro que sí, ¿no? Claro que sí. Lógicamente que si vamos a hacerlo público es con la finalidad de que la gente pueda apreciarlo, de que nos dé sus sugerencias, sus aportes, sus críticas también, ¿no? Sabemos que por estar en la función pública siempre estamos expuestos a eso, ¿no? A elogios y a críticas, eso es natural. Pero también estamos avanzando cosas como la nueva plazuela Bolognesi, el tema del malecón ya está inventariado. Pero conforme vayamos avanzando en el tiempo, vamos a ir notando algunos cambios, ¿no? No me he olvidado tampoco del tema de la seguridad y la limpieza pública. Estamos avanzando en lo que es el estudio para la compra de nuevas compactadoras. Vamos a tener cinco nuevas compactadoras más o menos a mitad de año y también una inversión muy fuerte en máquinas de línea amarilla, ¿no? Que van a ayudar a los mantenimientos de los que hablamos en campaña para asentamientos humanos.